Vamos a continuar mis amigos esta noche con una muy buena música para ustedes Vamos a ponerle mis amigos el tema, uno de los temas del grupo Los Villados y la Cumbia, es el tema que se llama en el título de los recuerdos No abraza Tema con sabor Sentimiento Que no tuve momentos Esta noche para David Nena, amor, amor Que me dio tu amor Este tema que se llama, se titula los recuerdos, no abraza Esta noche Que tu amor Fue el más grande, el más fiel Chester Fue ardiente, fue el mejor Viene sabor Que no tuve momentos Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y dice Y en todas las Suave 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 Con sentimiento Con sentimiento Báilale papalote Un abrazo Los recuerdos No besas Los recuerdos que tengo Son aquellos que duelen más Esa noche, mi niño Y la calle Nuestra casa sin ti Para mí Todo es soledad Y tu olvido Lastima Y me obliga a vivir Sin querer Esta libertad Porque cuando te fuiste Porque cuando te fuiste Me cortaste las alas Ya no puedo volar Los recuerdos Los recuerdos No abrazas Los recuerdos No besas Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos No abrazas Los recuerdos Un saludo para Chester y Hueso Los recuerdos De parte del gusano Los recuerdos Los recuerdos Las calitas La bella Y el Agüecitos Los recuerdos No abrazas Los recuerdos No besas Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos No abrazas Los recuerdos No besas Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos No abrazas Los recuerdos No besas Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Así se llama Sin querer esta libertad Báilale bonito Me cortaste las alas Ya no puedo volar Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Vamos para familia Pitor No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Para vecinos de Chinas Tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí El que está peinado para atrás Ya se va Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no besan 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 Gracias por ver el video.